Que me llenó de tristeza, no sé si en ese momento tenía una tristeza muy grande dentro de ella y me la contagió y... Y no tiene suficiente energía, su circulación está bastante mal, especialmente del lado izquierdo. Y me dio mucha cosa y la quise como cobijar en... Yo tuve una situación con mi cerebro, que tuve problemas para mover mi cuerpo también. Impactante acontecimiento Yolanda Andrade, tras no poder hablar ni caminar. Hay quienes piensan que Yolanda Andrade ha llegado al límite, que su salud podría no recuperarse por completo después de todo lo que ha padecido. Algunos creen que podría no volver a ser la misma, ni física ni emocionalmente. Yolanda, ha atravesado una situación tan delicada, que se vio afectada tanto su movilidad, como su capacidad para hablar. Durante una reciente entrevista, compartió detalles inéditos. En sus propias palabras, explicó cómo esta aneurisma cerebral con la que fue diagnosticada afectó su vida de manera drástica, provocando que durante semanas no pudiera caminar ni hablar con normalidad. Para ella, estos momentos de total incapacidad fueron los más difíciles, especialmente al no poder valerse por sí misma. Ella misma ha reconocido que hubo días en los que no podía realizar las tareas más simples, como bañarse o incluso moverse de la cama. Dijo, me tenían que bañar y lloraba todos los días, confesó durante la entrevista, reflejando lo devastador que ha sido este proceso en su vida personal. A pesar de los enormes desafíos, Yolanda Andrade nunca perdió la esperanza ni las ganas de salir adelante. Día a día, encontró fuerzas en su fe. Me agarré de Dios, dijo, señalando cómo la espiritualidad ha sido un pilar fundamental para sobrellevar los momentos más oscuros. También agradeció las oraciones y el apoyo de su madre, así como de todo el público que ha estado pendiente de su recuperación. Una de las claves en la evolución de su estado de salud ha sido el equipo médico que la ha acompañado a lo largo de este proceso. Yolanda no escatima en elogios hacia sus doctores, a quienes describe como maravillosos. Ellos han sido los responsables de guiarla en terapias que abarcan todo, desde la rehabilitación para volver a caminar, hasta la ayuda para recuperar su capacidad de hablar. A pesar de que su recuperación está en marcha, Yolanda aún toma terapias intensivas para poder realizar actividades cotidianas como comer, hablar y moverse con soltura. En la parte emocional, Yolanda ha mencionado que esta experiencia le ha dado una nueva perspectiva sobre la vida. Después de haber pasado por este serio inconveniente de salud, dice que ahora valora cada momento, incluso los más sencillos como poder cargar una botella de agua o lavarse la cabeza. Todo en la vida se tiene que reestructurar, afirmó, destacando la importancia de ser agradecidos con cada pequeño logro y avance. Yolanda está probando que cuando se toca fondo, lo único que queda es resurgir. La presentadora hizo su primera aparición pública después de estos complicados meses, en la fiesta amarilla de los 31 años del canal Unixable, donde fue recibida con mucho cariño por sus compañeros y los medios. Aunque reconoció que aún le queda mucho camino por recorrer, se mostró optimista y emocionada por el futuro. Me importa mucho mi trabajo y el presente, afirmó, subrayando su deseo de regresar al mundo laboral, una vez que esté completamente recuperada. De ser, sí, aparte de lo que tiene de la cabeza, que le duele y todo el rollo, parece que es una infección, sí. La lucha de Yolanda Andrade descubre la causa de su padecimiento y comienza su recuperación. Era una bacteria bastante fuerte que hasta le atacó el lado de la voz, entonces ahorita sí le están tratándola con eso y es mejor. Muy sorprendida de todo lo que ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud. Siento impotencia de no poderla ayudar. Hace unas horas, se revela finalmente lo que tiene Yolanda Andrade. No podrás creer lo que han descubierto. Y es que, ha salido su hermana, y platicó que al parecer, habrían detectado la causa de su padecimiento, y habrían podido llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, empezar con un tratamiento. Un proceso muy complicado y cansado. Pero finalmente de recuperación, después de un año y medio de soportar tanto. ¿Qué dijo la hermana de Yolanda Andrade sobre el último y sorprendente hallazgo en su condición de salud? ¿Los doctores dan esperanzas de vida para la presentadora? Por su parte, Monserrat reapareció, y dijo que efectivamente, a Yolanda Andrade, le encontraron el motivo de todos sus males. Y digo, al parecer, porque hay que ver la reacción al tratamiento, y si hay un avance positivo. Para comprobar y demostrar que efectivamente, esa fue la causa. Hay que tener en cuenta, que estamos hablando de una situación que tiene que ver con los nervios, con el cerebro, y con todo lo relacionado a la neurología, lo cual no es cosa sencilla. Muchos padecimientos se parecen, y tienen los mismos síntomas. Entonces, se tiene que ir descartando diagnósticos, a base de prueba y error. Y amigos, todos saben que, en la prueba y error, se pierde tiempo, se pierde vida, se pierde dinero, pero sobre todo, se pierden las ganas de seguir luchando. Pero, tal parece, que todo va a ir bien para Yolanda Andrade. Sin embargo, Monserrat sorprendió, y preocupó, al revelar que, aunado a la situación que ya conocemos de Yolanda, la cual inicia en marzo del año pasado, tristemente le acaban de detectar una situación muy delicada. Una bacteria muy fuerte en la sangre. Y esta situación, se tiene que estar monitoreando, y checando constantemente, porque puede provocar incluso el deceso inmediato. O en su defecto, hacer mucho mal. El mayor inconveniente con este tipo de infecciones en la sangre, es que en cuestión de días, evoluciona de una manera increíblemente rápida. Y entre otras cosas, puede provocar un choque séptico, puede afectarle los riñones, puede comprometer al hígado, o los pulmones, entre varios órganos más. Imagínense, amigos, la cantidad de antibióticos que está recibiendo Yolanda. La cantidad de medicamentos, tomados, e intravenosos, y el tener que estar yendo todavía más seguido al hospital. Seguramente, todo está conectado a que las defensas están muy bajas. Y el cuerpo está muy cansado, por tanto medicamento. Y de verdad, esperemos que haya un avance significativo. Y que Yolanda, además de verse bien, empiece a sentirse bien.